comunicado bogotá 6 de octubre 2023 frente al reciente pronunciamiento del presidente de la república gustavo urrego petro en su cuenta de x frente a la investigación ante una presunta amenaza que sufrió en años anteriores la fiscalía informó primero la investigación que adelanta la fiscalía frente a esa presunta amenaza contra el entonces candidato a la presidencia de la república inició con afirmaciones hechas por miembros del equipo de campaña que mencionaban tener conocimiento de un plan para atentar en contra de la vida del candidato en distintas partes del país de manera inmediata se solicitó refuerzos de medidas de protección para todo el equipo e iniciaron los actos investigativos sin embargo las personas entrevistadas integrantes del pacto histórico señalaron que no brindarían información algunas sobre las fuentes que les habrían dado esa información indicando que era por motivos de seguridad el proceso se encuentra en indagación segundo el presidente hace alusión a un informe divulgado a través del canal oficial de la presidencia en el cual habla de la organización criminal la cordillera es importante recalcar que la fiscalía general de la nación adelanta varias líneas de investigación contra esa organización delincuencial que elinque enrizaralda el documento que citan en el reportaje es un informe orientativo y en ese sentido no constituye pruebas que puedan ser usadas para acusar o condenar a una persona tercero durante la actual administración 2020-2023 la entidad ha implementado y ejecutado una estrategia que vincula a fiscales de las tres delegadas para la seguridad territorial contra la criminalidad organizada y para las finanzas criminales y que ha permitido en un trabajo conjunto obtener importantes resultados en la lucha contra organizaciones delincuenciales como la cordillera y otras que delinquen en el departamento derizaralda cuarto algunos de los logros contra la cordillera es la captura de siete sus cabecillas y la de otros de sus 138 integrantes además se han proferido 18 sentencias contra miembros de esa organización criminal y que fueron obtenidas después de los hechos en que ocurrió la muerte de lucas villa quinto las finanzas de la cordillera también han sido afectadas entre 2020 y 2023 se han impactado tres procesos que han dejado 58 bienes de extinción de dominio 28 inmuebles urbanos 20 y tres inmuebles rurales un establecimiento de comercio y seis vehículos impactados el valor de los bienes con medias cautelares es de 52 mil 27 millones 250 mil pesos esta información se publica por razones de interés general